Muchos de nosotros tal vez crecimos con la creencia de que el día que tengamos una cuantiosa fortuna o que tengamos muchísimas propiedades y bienes materiales, es que mire, vamos a ser completamente felices. Pasamos muchísimos años de nuestra vida persiguiendo ese sueño y tratando de juntar en el banco esa cifra que a nuestro juicio va a ser la cifra de dinero que nos va a dar la paz, la felicidad y la libertad de decir compro todo lo que se me antoje. Estoy segura que tanto ustedes como yo al menos conocen una persona que tiene mucho más dinero que nosotros y les hemos preguntado porque ellos a nuestros ojos ya llegaron a su sueño, ya tienen muchísimo dinero en el banco y les preguntamos oye compadre, oye compadre, yo me imagino que eres muy feliz y muchas veces te han contestado que no y en lugar de decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo me puede decir que no es feliz y tiene lo que tanto yo anhelo? En lugar de decir eso decimos, no, pinche compadre malagradecido, comadre malagradecida, si yo tuviera el dinero que tienen ellos, yo sería inmensamente feliz, jamás me quejaría de nada. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, tratando de alcanzar ese sueño, nunca nos damos cuenta de lo que realmente sacrificamos y no le damos valor a lo que realmente importa. Muchas veces sacrificamos toda una vida en un trabajo que detestamos, que quisiéramos hacer otra cosa que realmente nos nutra espiritualmente, mentalmente y hacemos trabajos que van en contra de nuestros principios y de nuestros valores. ¿Por qué? Porque pagan muy bien. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos ahí toda la vida desperdiciando un talento que usted puede sacar haciendo otra cosa. Hay gente también que se queda toda una vida en depresión, en ansiedad, en tristeza, en llanto, en dolor, en sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se quiere separar de una relación tóxica. Prefiere decir, me tomo una pastilla y tengo una casa bonita. Prefiero decir, tengo cuenta en el banco. A decir, yo tengo la certeza y la seguridad que con mis talentos y mis regalos por los cuales yo vine a este mundo, yo puedo hacer esto y más. Nos entra el miedo. Hay gente que con tal de alcanzar el sueño de tener mucho dinero, termina cuidando gente que le cae mal, que no tolera, gente tóxica, como pueden ser familiares o amigos, con la esperanza de que el día que se mueran les vayan a dejar su herencia. ¿Y qué es lo que termina pasando? Perdemos lo más importante. Le quitamos el valor a lo que realmente importa, que es tu tiempo y tu vida. Por supuesto, se les hace congruente decir, voy a sacrificar toda mi vida en una relación en la cual no soy feliz con tal de no perder la seguridad de dinero y una casa bonita o un carro del año. Se les hace congruente. ¿Su vida realmente vale tan poco? ¿Vale el valor de una casa y un carro? No, chicas y chicos. Nosotros venimos equipados a esta vida con talentos, con regalos que nosotros podemos explotar. Podemos tener el trabajo de nuestros sueños y aún así ganar dinero. Tener las relaciones que queramos con amor, con confianza y aún así ser felices. Podemos tener amistades en las cuales no tenga que haber una conveniencia de dinero detrás de ellas. Entonces, se les hace congruente. Una casa vale más que todo su tiempo y toda su vida cuando usted puede crear su futuro. Usted puede crear su fortuna. Tal vez no son las millonadas en el banco, pero créame que eso, la libertad de elegir, la libertad de darse cuenta que usted tiene esa fuerza y esa manera de salir adelante a pesar de cualquier adversidad, esa no tiene precio. Les mando un beso desde Houston, Texas, la regia Charlton.